El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, señaló estar conforme con el trabajo de la sala penal que juzga al expresidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Sostuvo que espera un fallo que ratifique que la impunidad no es permanente. En las postrimerías del juicio al expresidente Alberto Fujimori, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos a PRODE, Miguel Jugo, resaltó la tolerancia con la que la sala penal especial que preside el magistrado César San Martín ha llevado al proceso por los crímenes de deshumanidad de Barrios Altos y La Cantuta. Nosotros creemos que la sala ha mantenido una lógica bastante tolerante con las partes, particularmente los que nos hemos ofendido la actitud que ha tenido la sala con el acusado Fujimori y la opción de hablar durante todo el proceso, etc. Inclusive él va a hacer una última defensa material, que así se llama, para poder señalar si las cosas por las que se está siendo acusado, él asume responsabilidad o no. En esa medida, Jugo comentó que los familiares de las víctimas de los crímenes de deshumanidad por los que se procesa al exgobernante, tienen la esperanza de que se sentencie de manera ejemplar a Fujimori. Yo creo que ellos están bastante esperanzados en que la sala penal presida por el doctor César San Martín tenga finalmente como corolario una condena clara y nítida sobre la responsabilidad de los crímenes que está acusado. Finalmente, el defensor de los derechos humanos resaltó que, según recientes sondeos, la población entiende que no se está juzgando a un gobierno, sino a un personaje que conoció de las actividades de un grupo de aniquilamiento. Además, creo que la población entiende que aquí no se está juzgando un gobierno, lo que se está juzgando a eso de un personaje que dirigió un grupo especial para eliminar personas. Eso es lo que se está, digamos, juzgando. Y en esa medida creo yo que lo importante para la población es decir que el crimen no paga. Es decir que no hay personas que puedan tener una patente de corso para asesinar, enterrar, desaparecer personas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.